Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a aprender que en inglés hay muchas maneras de decir cero. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go. Zero. Zero es la forma más común y universal de expresar cero en inglés. Esta palabra se utiliza ampliamente en situaciones cotidianas, académicas y técnicas, por ejemplo para medir la temperatura. Today it's three degrees below zero. Hoy hace tres grados bajo cero. Not. Not es similar a zero. Es una palabra utilizada en inglés británico e irlandés para referirse a cero, por ejemplo. His test was terrible. He got a 0.5. Su examen le salió fatal. Ha sacado un 0,5. Love. En el tenis, love se utiliza para representar cero puntos. Sí, ya sé que llevar cero puntos no es muy amoroso, pero así es como lo dicen. Por ejemplo. The score is 40, love. El marcador va 40 a nada. Kneel. Para otro tipo de deportes, como el fútbol, utilizaremos kneel, por ejemplo. Yesterday's soccer match ended 5-0. El partido de ayer acabó 5-0. O. La letra O en inglés también se utiliza para representar el número cero en números en los que nombramos los dígitos uno a uno, como en números de teléfono, códigos postales y emisoras de radio, por ejemplo. Please dial the number with the area code 305. Por favor, marque el número con el código de área 305. Y esto ha sido todo. ¿Has visto qué cantidad de formas tiene el idioma de inglés para expresar el cero? Qué curioso, ¿no? No te olvides darle al like y suscribirte a mi canal. Con ese pequeño gesto, haces que este proyecto siga creciendo y que llegue a más estudiantes de inglés como tú. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!